Está en rojo Verde, va, va, va Verde, va, va, va Verde, va, va, va Vuelta comodín más rápida Vuelta comodín más rápida Ha sido tu mejor Verde, va, va Verde, va, va, va Verde, va, va, va Ha sido tu vuelta comodín más rápido Verde, va, 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 va Verde, va, 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 va Ha sido tu vuelta rápida Verde, va, 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 va Verde, va, 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 va Verde, va, 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 va Sí, una buena vuelta comodín Verde, va, 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 va